El caos se expande cada vez más por las ciudades debido a la infección del virus K456 que actualmente azota a gran parte del planeta. Los infectados parecen ser extremadamente violentos y la recomendación de las autoridades es alejarse lo más posible de ellos y evitar zonas con grandes aglomeraciones al entender la situación. Me gustaría agregar que aquí somos profesionales y no queremos parecer sensacionalistas, pero la palabra zombie ha sido utilizada para describir la situación.